Hola a todos, tan solo un apunte sobre las baterías compactas, las baterías de gel, las típicas que se utilizan por ejemplo para juguetes, para paneles de alarma o para determinados elementos, las mismas tienen una vida útil, no porque estén en buen estado, como sería esta, que estéticamente está perfecta, pues duran para toda la vida. Una batería dura aproximadamente unos 6-8 años, dependiendo del modelo, esta es un tanto histórica, la compré en el año 94, me costó 3.200 pesetas y por lo tanto ya tiene 22 años. La misma está, ya digo, estéticamente perfecta, pero a nivel tensión inservible. 0,6 voltios, o sea, nada, no tiene ningún voltaje, y internamente, tal como oís, el gel que llevaba interno se ha secado, por lo tanto, batería inservible. Que tengáis en cuenta que si la guardamos en el trastero, la guardamos en el garaje y demás, pues que las mismas, con los años, acaban deteriorándose y acaban estropeándose. Esta apenas ha tenido uso, pero por dejarla sin utilizar, guardada durante muchos años, está totalmente inservible. Pues nada, cuando veis que no tiene voltaje y la misma internamente suene, ya sabéis que está seca y que no sirve para nada. Pues nada, un saludo para todos.